El amor es un rayo de luz indirecta, una gota de paz, una fe que despierta, un zumbido en el aire, un punto en la niebla, un perfil, una sombra, una pausa, una espera. El amor es un suave rumor que se acerca, un timbre a lo lejos, una brisa ligera, una voz en la calma, un aroma de menta, un después, un quizás, un haber, una meta. El amor va brotando entre el aire y el suelo, y se palpa, y se siente, hay quien puede verlo, y hace que te despiertas y pienses en él, y te llama despacio rozando tu piel. El amor te hipnotiza, te hace soñar, y sueñas y cebes y te dejas llevar, y te mueves por dentro, y te hace ser más, y te empuja, y te puede, y te lleva detrás. Y de pronto te alza, te lanza, te quema, hace luz en tu alma, hace fuego en tus venas, y te hace gritar, al sentir que te quema, te envuelve, te evapora, te destruye, te crea, y te hace viajar. En el vino del tiempo, rebotando los ríos, en mil universos, y te lleva la gloria, y te entrega a la tierra, y te mira, y te ve, y piensa, y piensa. Y de pronto el amor, es la luz de una llama, que se empieza a apagar, y se va, y se apaga, es la isla pequeña, perdida en la niebla, una gota, no sé, una mancha, una mueca, El amor es la hoja, caída en la tierra, un punto en el mar, una bruma que espesa, un pelo en el arco, un sol que se vela, un porqué, un segundo, un llanón, una queja, el amor va bajando, peldaño a peldaño, con las manos cerradas, y el paso cansado, Te pregunta quién eres, para hacerte saber, que apenas te conoce, que qué quieres de él, el amor te hace burlar, se ríe de ti, mientras tú sigues quieto, sin saber qué decir, Y deseas seguir, y decirle que no, que se quede, que vuelve, que comete un error, que el amor es barata, tus grandes ideas, te destroza, te rompe, te parte, te quiebra, y te hace querer, que tú no quisieras, Y te empujas, hermano, y te deje, que su mierda, y te arroja, te bruta, al último infierno, arrancándote el alma, vistándote el cuerpo, y yo deseas, que te volverá a nada, Y de pronto, separa, que no da, y te arroja, Y de pronto, separa, que no da, y te arroja, Y de pronto, separa, que no da, y te arroja, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!